Tuve la oportunidad de ir a ver la película de Black Adams. Yo soy fan de D-Rock de Forever, desde la lucha libre, pero sin embargo estoy bien de acuerdo con lo que Giga siempre dice, es que D-Rock es D-Rock, ¿verdad? En otras palabras, su interpretación de los personajes es el mismo siempre. Yo pienso que la personalidad de él es tan grande, él como personalidad es tan visible, que no importa el papel que haga, no importa lo bien que lo actúe, siempre tú vas a ver D-Rock, y ahí es que está el problema con ese tipo de personajes, en mi opinión. No es que lo haga no vaya a ser mal ni nada porque yo no he visto la película, pero sí. Eso es uno de los problemas que puede tener. Pues Manu, lo que te puedo decir es que en este caso yo me siento que el problema no fue D-Rock. Yo creo que hizo un excelente trabajo, honestamente. Me siento súper bien con la forma en que presentó a Black Adams. El desarrollo de la película estuvo bien, no encontré problemas con eso. Pierce Brosnan es la bestia, ¿me entiendes? O sea, el personaje de Dr. Fate. Yo creo que todos estamos en la misma página de que quisiéramos que se hiciera una serie de Dr. Fate. Eso estaría súper cool. Entonces tienes a Aldis Hodge, que es el que interpretó a Huckman. Huckman es duro, ¿ok? Es uno de esos personajes que tú dices, damn, o sea, that guy is for real, ¿me entiendes? Y hablando, claro, está súper cool, pero entonces tienes otros que no me convencieron, si les soy honesto. El resto del cast no me mató. Sin embargo, Cyclone, que es la chica, Quintisa Swindle, si no me equivoco es su nombre, los efectos son los mejores del mundo, loco. O sea, ¿verdad? En serio. Sí, espectacular. Ahí sí te digo yo a otro nivel, pero entonces Atom Smasher es como un mes y tienes cada uno de estos personajes que yo no sé hasta qué punto. En realidad, como que llenaron las expectativas o para dónde va el universo de DC específicamente, obviamente hay un spoiler que lleva spoileando antes de que ni siquiera saliera la película. Sí, el mismo de Rock lo spoileó. Exacto. Donde está hablando de lo que va a pasar el futuro de Henry Cavill, etc. Y yo creo que eso está genial. O sea, a mí no es por nada. A mí siempre me gustó Henry Cavill como Superman, así que me encantó. Me gustó mucho. Me encantó la dirección en que fue eso, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad, cuando tú estás hablando de la presentación de una película que lleva tantos años en espera, yo tengo una molestia con DC y la vuelvo y la repito, estoy cansado de que siempre todo lo quieran hacer en CG, ¿me entiendes? En gráfica, más que cosas tangibles y reales. Siempre los ciertos uniformes tienen que ser en CG, los malos tienen que ser en CG. O sea, tú dices como que, mano, de verdad, uno tiene que conectar con todo, no solamente con los superhéroes. Sí, se aturan todo con CG. Yo sé lo que tú dices. O sea, puede hacerte un tipo de mezcla. Y algo que hemos visto, para mí que vuelva a lo mismo, pero que lo hemos visto con las series de Star Wars, el siguiente con Mandalorian y con, por ejemplo, Andor, tú ves la diferencia entre el uso de CG y el uso de efectos prácticos y también sets prácticos y todas esas cosas. Pero honestamente, no tengo problemas con la película, la encontré muy buena. No es perfecta, pero honestamente, si eres fan de los cómics, deberías irla a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!